Máscaras 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 Bueno, vamos a ver las últimas consideraciones que quedan sobre lo que es máscaras porque obviamente hay algunos usos más que depende del tipo de animación que tengamos que hacer nos pueden servir Vamos a ver la primera de ellas que podría ser cómo animar un texto siguiendo una determinada máscara. Vamos a hacer una nueva composición y voy a escribir un texto Voy a elegir otra tipografía que es la que estamos usando para todo lo que es el curso Bueno, supongamos que queremos animar este texto en un determinado recorrido Vamos a ir al menú de plumas para hacer Máscaras y vamos a hacer un trazado Para nosotros indicarle ahora a este texto que vaya recorriendo esta máscara la cual la podemos modificar un poco si queremos para corregir y que quede más Como nosotros como nosotros por ahí estábamos buscando que es que vaya por estas estas curvas Bueno, para indicarle que vaya por este recorrido vamos a abrir acá Vemos que acá nos aparece la máscara que hemos hecho porque teníamos seleccionado obviamente nuestra capa de texto y en texto vamos a decirle que tome acá en paz la máscara 1 Eso la va a posicionar directamente sobre esa máscara y nosotros acá podemos ir determinando su recorrido Si nosotros queremos animar esto vamos a hacer que esté totalmente fuera de la animación Voy a aplicar ahí un keyframe y en 40 por ejemplo voy a hacer que se llegue hasta ahí ahí se va a frenar y en 60 por ejemplo podemos hacer que vuelva vamos a ver esto en el editor de curvas vemos que es todo lineal entonces vamos a seleccionar Easy Easy para que nos permita modificar la curvatura y vamos a elegir este primero que es al tirar para allá esta parte hacemos obviamente que vaya más rápido y se frene cuando llega a esta parte y lo mismo acá vamos a ver como queda por ahí tenemos que agrandar el recorrido claro vemos que acá baja muy rápido tendríamos que estirar un poco más acá bueno ahí quedaría con un efecto más o menos como el que queríamos aprovecho para mostrar otra cosa que es si nosotros quisiéramos que se vea un poco fuera de foco cuando va bajando por la velocidad digamos cuando si fuera un auto pasando tendríamos que activar esto de la interfase y este puntito acá que esto lo que significa es fuera de foco esto lo que provoca también es que más lentitud en los render y cuando queremos previsualizar en este caso no porque es algo muy simple pero si tuviéramos varios layers y todos aplicados con este desenfoque se haría mucho más lento pero bueno logra ese efecto que es que cuando está en movimiento se ve así como fuera de fuego como si estuviera pasando en velocidad bueno vamos con otro ejemplo que sería como para que un objeto dado siga la trayectoria de una máscara vamos a hacer una nueva composición y voy a traer en este caso este dibujo simplemente voy a ponerlo de fondo y voy a traer esta figura de este cohete bueno teniendo la capa del cohete seleccionada vamos a trazar una máscara más o menos de esta forma como si estuviera tengo que elegir ahí la flecha para poder acomodar mi máscara bueno una trayectoria así podría ser bueno y ahora teniendo seleccionada acá la máscara vamos a abrir estas pestañas para elegir PASS que es el recorrido y vamos a hacer CTRL C ahora vamos a apretar P para que nos de la posición vamos a seleccionar esa capa vamos a seleccionar posición y vamos a hacer CTRL V bueno ahí nos copia el recorrido lo único que nos aparece corrido siempre va a aparecer así vamos a achicar esto y para modificarlo solamente enlacen todo lo que es los keyframes de posición y lo corren bueno ahí ya tenemos el recorrido de esa máscara aplicada al cohete vamos a ver que está haciendo eso si quisiéramos alargar este recorrido porque siempre nos aparece como muy muy corto seleccionamos todos los keyframes apretamos la tecla ALT y los vamos desplazando vamos a desplazarlo hasta el 100 por ejemplo bueno ahora lo que necesitamos es que este cohete esté alineado al recorrido que está haciendo así que para eso con la capa esta seleccionada nuevamente vamos a ir acá a transform podemos elegir auto orient acá nos van a aparecer dos opciones una que está si queremos apagar esto y la otra si lo queremos alinear al path o sea nuestro recorrido que es lo que necesitamos así que vamos a ponerlo ok vemos que ahí lo alinea pero como nuestra figura estaba en forma vertical digamos vemos que igual sigue quedando torcido lo que sí está alineado con el recorrido o sea el programa acá no reconoce qué figura es pero sí alinea ese objeto al recorrido al path entonces lo que vamos a hacer simplemente es apretar la R para que nos aparezca rotación y vamos a rotarlo como para dejarlo en esa posición que es la que necesitamos y ahora vamos a ver qué hace el recorrido tal cual nosotros queríamos vamos a modificar la escala como para que aparezca de más chico y que cuando llegue aquí por ejemplo tiene un tamaño mucho más grande porque supuestamente está más adelante bueno ahí está como queríamos solamente que como es muy lento vamos a apretar la tecla alt y achicar todo hasta 50 más o menos que es como estaba y lo que vamos a hacer es que venga vamos a seleccionar todos los keyframes vamos a elegir easy easy bueno ahí aplicando easy easy vemos que viene con otro tipo de aceleración que es la que más necesitamos vamos a por último a desplazar esto porque queremos que desaparezca así que ahí estaría mejor bueno ahora lo que necesitaríamos es tapar cuando aparece por acá atrás porque recién se tendría que empezar a ver cuando pasa por adelante del planeta así que vamos a hacer una forma por eso nos aseguramos de tener todo seleccionado para no ser una máscara sino para hacer una forma vamos a agarrar la pluma y vamos a tratar de construir una forma que nos tiene que servir hasta ese lugar esto puede ser irregular porque aquí no necesitamos nada simplemente necesitamos que nos tape cuando pasa por ahí atrás bueno ahora con esa forma que creamos vamos a elegir la capa del cohete activamos esto para que nos aparezca este menú y vamos a elegir alfa invert eso quiere decir que nos va a tapar cuando pasa por detrás de esta figura y va a ser visible recién cuando salga de ahí bueno vamos a agregarle ahora una especie de estela de humo del cohete que tiene que acompañar su movimiento o sea saliendo de ahí atrás del planeta para continuar acá adelante vamos a crear un sólido para eso vamos a ponerle humo tiene que ser de la misma medida que la composición y vamos a elegir este efecto cc particle system 2 y ahora vamos a aplicar a este sólido ahí nos aparece como ya habíamos visto en el otro ejercicio este emisor de partículas al cual le vamos a dar la forma que necesitamos y además las coordenadas para que acompañe al movimiento del cohete para eso vamos a correr este un poco para arriba así que podemos ver un poco mejor nosotros necesitamos que este esta estela de partículas que después la vamos a modificar no va a ser así como hasta ahora siga esta dirección de posición que es la del cohete para eso entonces vamos a entrar acá nos dice producer y aquí vemos que tenemos la posición en este momento está fija ahí y vamos a asociarla con esta posición para eso vamos a hacer un alt clic acá nos abre este sitio que es para colocar alguna expresión en este caso lo que vamos a hacer es bueno esta parte de acá producer posición es la misma que esta que está acá producer posición solo que está acá dentro de esta capa lo que vamos a hacer es enlazar la posición de las partículas a la posición del cohete vamos a hacer un clic para cerrar esto y vamos a cerrar el layer también bueno y ahí vemos que nuestras partículas acompañan la trayectoria del cohete vamos a colocarla como primera medida por detrás del cohete para que no aparezcan por acá encima me parece que queda mejor acá atrás podríamos quitarle si quieren al png del cohete esta parte de fuego pero a mi entender queda bien así porque es algo más gráfico bueno y ahora vamos a modificar lo que es el humo luego vamos a tapar para que no se vea cuando cuando está apareciendo por detrás toda esta parte no tendría que aparecer pero vamos a modificar primero cómo sería esa estela de humo para eso vamos acá a particle y vamos a abrir también la pestaña de physics physics va a ser en qué tipo de forma va a aparecer esa llamarada digamos ese humo acá vemos las opciones dirección bueno podemos elegir la que nosotros querramos yo voy a dejar en este caso dirección y acá en particular podemos elegir qué tipo de partículas queremos estas pueden ser esferas que en este caso también queda bien porque el cohete es un dibujo digamos ustedes pueden ir probando las distintas opciones que tienen esta también está bastante buena porque son triangulitos en este caso como es algo gráfico queda bien bueno yo voy a dejar esta pero obviamente ustedes pueden dejar la que quieren lo mismo que el color podrían modificar por el que ustedes quieran también acá podemos modificar la opacidad en este caso le voy a poner al 100 para que no sean transparentes pero podríamos modificarlo también y acá tenemos el tamaño que van a tener cuando desaparezcan estas partículas o sea a medida que van desapareciendo van disminuyendo su tamaño y bueno y acá arriba tenemos el tamaño de esas partículas y lo otro que es fundamental es acá en velocidad nos va a dar el tipo de expansión que tiene ese humo si lo quiero disminuir disminuyo velocidad acá y va a ser algo más sin tanta expansión digamos por último vamos a ver esto que es la gravedad que es obviamente para que caiga más o caiga menos yo lo voy a dejar ahí porque me sirve como para que termine cruzando todo el planeta en ese sentido bueno ahora vamos a ver cómo tapar cuando está acá y obviamente eso lo vamos a hacer igual a como hicimos con el cohete vamos a duplicar esta capa shape la vamos a poner encima de la de humo y vamos a poner alfa invert ahí vemos que aparece tapado y el problema es que nos aparecen las partículas que no están tapadas acá y que están cayendo así que lo que vamos a hacer es animar este shape vamos a ir acá con la pluma y vamos a agregar dos vértices más y acá en shape vamos a hacer un clic en PASS porque ahí necesitamos que la máscara esté ahí pero acá necesitamos que vamos a seleccionar estos y vamos a llevarlos más para acá porque necesitamos que no aparezcan esas partículas cayendo y cuando está acá ahí sí necesitamos que aparezca lo que está produciendo acá el emisor y acá podemos ya extenderlo para arriba para que sean todos visibles bueno vamos a ver cómo queda bueno ahí queda disimulado justamente eso que es cuando el cohete pasa por detrás y después aparece la estela de humo por allá adelante bueno acá podemos dejar terminado este ejercicio donde vimos alguna utilidad más de lo que es máscaras y formas ya ya